Buen día, amigas, amigos. La unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Arias Solís, a través de su Comisión de Cultura y Sociedad, les brinda un saludo en este espacio Cine en Línea. Vamos a hablar de una película de un género que durante mucho tiempo tuvo un auge en Estados Unidos, en Hollywood. Nos referimos al cine musical y es considerada una de las grandes obras maestras de este género. Nos referimos a la película Cabaret, realizada en el año de 1972, con una duración de 123 minutos, bajo la dirección de Bob Fuss, uno de los grandes talentos de los grandes directores de este género de cine musical, precisamente. Recordemos los antecedentes de Gene Kelly, la famosa cinta bailando bajo la lluvia, que eso convirtió en un clásico. Pues Cabaret también, en su tiempo, se convirtió y sigue siendo un clásico, ya que independientemente de las coreografías, Bob Fuss era un excelente director coreógrafo. Independientemente de esta situación, tiene una historia muy interesante, ya que está situada en la época del nazismo en la Alemania de Adolf Hitler. Y pues aparte de la gran riqueza visual de las grandes coreografías, los números musicales, nos narra una historia muy interesante de esta época, pues oscura, de esta época de la Alemania nazista. Todo ello dirigido con una singular maestría por Bob Fuss. Esta cinta, aparte de la dirección de Bob Fuss, y con guión de Jay Preston, y basado en una novela del escritor británico Christopher Iserwood, está interpretado por Liza Minnelli, quien pues con esta cinta se consagró, así como Michael York, Helmut Green, Joe Gray, Fritz Weber, Marisa Berenson, entre otros actores. La música fue realizada por John Kander, y la fotografía por Geoffrey Ansgurt, y fue producida por las compañías Elliot Artists y ABC Pictures. Está encuadrada, como ya dijimos, en el musical, género drama musical, citado en los años 30, a la época del nazismo, y es una película muy representativa de las más conocidas del musical norteamericano. Y bueno, pues la sinopsis breve es que está situada en Berlín, la historia, en los años 30, el partido nazi ya se apoderó de la ciudad de Berlín, donde una ciudad donde el amor, el baile, la música, se mezclan en la animada vida nocturna del Kit Kat Club, un refugio mágico, donde la joven Sally Bowles, interpretada por Liza Minnelli, y un divertido maestro de ceremonias, hacen olvidar a los clientes de este club, las vicisitudes, las atrocidades que acontecen fuera de este escenario, y bueno, pues es una cinta icónica del género musical. Y además de que tuvo un gran éxito de público y de crítica, obtuvo nada menos que ocho Óscares en el año de 1972, incluyendo mejor director, mejor actriz Liza Minnelli, mejor actor secundario, entre otros. Asimismo obtuvo tres globos de oro, incluyendo mejor película y musical, los premios, siete premios BAFTA, premios del sindicato de directores de Estados Unidos, y del sindicato de guionistas del mismo país, así como de la revista National Board of Review, como mejor película. Una cinta que realmente es una maravilla musical, visual, y que ojalá puedan verla, amigos. Muchas gracias por su atención, y nos vemos en la siguiente emisión de Cine en Línea.